¿Qué es la Comisión de la Verdad? ¿El Constituyente entonces cumplió un papel rescatando la gobernabilidad que estaba muy comprometida en el año 2017? Totalmente, totalmente. Y eso es comprobable. Verifique, hermano, cuándo se eligió, cuándo se instaló y cuándo fue la última guarimba. Ahora, las aspiraciones de los distintos sectores que formularon propuestas para modificación del marco legal... Ahí nos quedan a nosotros el tema del Poder Popular, que lo debemos aprobar antes de finalizar, el tema... ¿Qué son las leyes constitucionales? Las leyes constitucionales, que son leyes que tienen carácter constitucional. ¿Y esas leyes no van a refrendo? No, esas leyes no van a refrendo. Esas leyes no van a refrendo. Son leyes que para tú cambiarlas tienes que convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Por su carácter. Están por encima de las leyes orgánicas, están por encima de cualquier otra ley porque las dictó una Asamblea Nacional Constituyente. Ahí se ha hecho un trabajo extraordinario y va a ser recopilado con libros y todo el material para ponerlo y que sea evaluado en la historia. No faltará quien diga que esas leyes debieron ser sometidas a referendo porque la Constitución sí lo fue, ¿no? En su momento. Sí, pero la jurisprudencia nacional e internacional dice otra cosa de lo que se hace cuando una Asamblea Nacional Constituyente emite pronunciamiento. Tiene carácter constitucional. ¿Por qué? Aquí está, 247, de esta Constitución, 247, 248, de esta Constitución que le da el carácter plenipotenciario a la Asamblea Nacional Constituyente, del cual, mira, tú te imaginas a la derecha con una constituyente, ¿qué harían en Venezuela? El desastre, querían. Nosotros no hemos abusado de ese poder. Al contrario, cuando lo hemos utilizado ha sido para favorecer al pueblo o para enmendar cosas que van por un camino que no es correcto.